Un hombre de 96 años festejó de una forma muy particular su cumpleaños número 96 y conmovió las redes sociales. Con motivo del festejo llevado a cabo en Lagos de Moreno, Jalisco, se montó una escenografía similar a la de la película Up. A través de la plataforma TikTok, la usuaria arroba dianelytravels compartió el emotivo momento donde se ve como una pareja lleva de la mano al hombre de la tercera edad. Y este, visiblemente emocionado por la temática, se siente en un sillón rojo para recibir el cariño de su familia. El lugar donde fue la fiesta estaba adornado con imágenes del filme y réplicas de casas de cartón, que le dieron un toque distinto a un festejo tan particular. Luego de volverse viral, el momento que más emociona a los familiares e internautas fue cuando el festejado se quedó sentado en el sofá rojo, poniendo entre sus piernas a un niño con la vestimenta de Russell. El video se llenó de comentarios donde los usuarios de la red social felicitaron al hombre y reconocieron la creatividad del evento. En redes sociales, cientos de usuarios han compartido clips de celebraciones con la temática de la película de Pixar, pero por lo regular son festejos para menores, a quienes también disfrazan. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue que en esta ocasión se trata de una persona mayor.